Nos quedamos escondidos Casi en los domingos Nos tuvieron Quizás en el amor Nos olvidaron Tienes con su amor Sé que te sientes extrañar Yo tanto cuenta con nada Nos vemos, nos sentimos bien Cuida, yo te cuidaré Pero cuando nos sentimos bien Sé que te sueño aunque despegue Que te sueño aunque despegue Si me местengo sino Que te sueño pero Gracias a todos, Artificiales, estoy un poco resfriado.